Oración al Espíritu Santo por una urgente necesidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en Ti busco protección. No me defraudes jamás. Ponme a salvo, pues Tú eres justo. Dígnate escucharme. Date prisa. Líbrame ya. Sé Tú mi roca protectora. Sé Tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo. Guíame y protégeme. Haz honor a Tu nombre. Sácame de la trampa que me han tendido. Pues Tú eres mi protector. En Tus manos encomiendo mi espíritu. Rescátame, Señor, Dios de la verdad. Amén. Salmo 31. 2. 6. Salmo de David. Señor Dios, te alabo y te bendigo, Padre, por Tu amor, por Tu misericordia. Señor mío, Jesucristo, gracias por todo el amor que has puesto en mi corazón. Dándome valor, llenándome de fuerzas, haciéndome cada día más fuerte para que nada pueda doblegarme y salir victorioso de cada situación. Hoy vengo ante Ti. Hoy me presento ante Ti. Dios trino, santo y puro. Con esta gran necesidad, aquí te la presento, mi Dios. Dios, Tú tienes el poder, Señor, para cambiar mi destino. Tú tienes todo el poder para compadecerte de mi angustia, de mi gran necesidad. Te la entrego, mi Dios. Confío en tu bondad, confío en tu poder. Si Tú quieres, Señor, Tú puedes. A Ti, Padre, en el nombre de Jesús. Y con la fuerza del Espíritu Santo, te presento mi clamor. Confiado lo entrego, Señor, a Ti. Confiado de que Tú tienes compasión del que afligido clama a Ti. Y así hoy está mi corazón, afligido y arrepentido, sediento de Ti, mi Señor. Escúchame, Padre, ten compasión de mí, que soy pecador. Espíritu divino de amor, dulce huésped de mi alma, inunda mi alma con Tu divina presencia. Enciende en mí la llama del amor, que los golpes de la vida se han encargado de opacar y de debilitar. Pero hoy tengo la certeza de que me miras con compasión. A Ti llega mi oración y desde el cielo envías Tu auxilio para llenarme de paz, para llenarme de amor, para devolverme la alegría y la esperanza que hoy pongo en Ti. Espíritu Santo, gracias te doy con todo mi corazón por hacerme parte de las maravillas de Tu reino y por darme la confianza de poder seguirte, aun sabiendo de todas mis debilidades, aun conociendo mis caídas, esas que me han dolido, esas que me han causado sufrimiento. Haz que siempre pueda escuchar Tu voz. Ayúdame a siempre escuchar y atender Tu llamado. Ayúdame a dejar las ataduras, esas que me intentan sumergir, Señor, en tristezas y depresiones, en dudas. Permíteme ponerme en camino hacia la fuente del amor y de la eterna alegría que brinda Tu presencia. Lléname de Ti, Espíritu de Dios. El prometido por Jesús. Cuando Tú llamas, no defraudas, porque Tu amor es puro y Tus promesas son fieles. En cambio yo, miserable pecador, indigno de Tu amor, estoy cargado de errores, de miserias. Suelo caer en muchas ocasiones por no escuchar Tu voz, por querer hacerlo a mi manera, por dejarme seducir por los encantos de la carne y del mundo. Espíritu Santo, sé que Tú estás siempre allí, confías en mí y me capacitas para salir adelante, porque aún en los momentos en que mi fe flaquea, Tú me sostienes con Tus ángeles y me muestras caminos de bendición. Espíritu Santo, devuélveme mis fuerzas, dame la sabiduría que necesito para agradar a Dios. Envía Tu luz y disipa las tinieblas que me intentan hacer sentir inútil. Aparta de mí todo espíritu de fracaso, que Tu fuerza renovadora haga en mí grandes maravillas, Señor. Ven, Señor, Dios, Espíritu Santo, ilumina mi mente para encontrar soluciones a cada uno de mis problemas. Ven, Señor mío, dador de vida, ven con Tu palabra de poder, ven con ese amor invencible, ven con Tu omnipotencia y amor de Padre. Con Tu llamado de amor acércame a Ti y sana las heridas de mi alma, de mi cuerpo, de mi mente y de mi corazón. Yo creo que Tú eres ese sentinela fiel que cuida y alimenta mi corazón, que fortalece mi alma, que me llena de fuerza y de entusiasmo. Te ruego, Espíritu de amor, enséñame las verdades por las cuales vale la pena luchar, que yo pueda seguirte con firmeza y con el deseo renovado de dar la batalla y cumplir con el propósito de vida que tienes para mí. ven Espíritu de bondada, ven Espíritu de bondada, lléname de esa fuerza viva que sólo viene de Ti y devuélveme la esperanza, devuélveme la alegría. yo confío en Ti, mi Padre Dios. Gracias por Tu presencia en mi vida, gracias por estar conmigo, gracias, dulce huésped de mi alma, porque no me abandonas y por amarme a pesar de mis dudas, a pesar de mi desánimo, a pesar de mi desamor y de mis flaquezas. quiero entregarte todo aquello que intenta sembrar dudas, todo aquello que intenta apartarme de la verdad. Ven, con Tu amor y luz divina, inflama mi alma y mi corazón. Quiero poder imitar a Jesús, quiero encontrar paz en mis días y sé que sólo no puedo pero sé que Tú me acompañas y me acompañarás hasta el último de mis días. Ven, Espíritu Santo, renueva mis fuerzas, fortaléceme y lléname de Tus siete dones, cólmame de Tus frutos sagrados, mírame con compasión y devuélveme la alegría. Ayúdame, ayúdame en mi miseria. Ven, Espíritu Santo, sigue obrando en mí, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de bondad, muévete, muévete en mí y dame fuerzas nuevas. Tráeme la alegría que viene de Dios, tráeme la confianza que sólo nuestro Padre es capaz de sembrar en nuestros corazones. Dame el valor, dame la humildad de Cristo, y déjame vivir confiado. Quiero ser bueno, quiero poder amar, pero sólo no puedo, necesito de Ti, Espíritu de amor, porque los momentos que me acechan son fuertes, me amargan, me llenan de dudas y me quitan la paz. Hoy, Padre de la gloria, te suplico, fortaléceme en la fe, en el amor y en la caridad. Quiero vivir para Ti, te suplico, que me bendigas con fe, Tu fe que puede estar firme en mi corazón, porque así lo anhelo, y si Tú me la regalas, de corazón abierto la recibo, impregna mi alma, mi mente y mi corazón con Tu fuerza viva, fuerza divina. Lléname y hazme feliz, ilumíname con Tu santo espíritu y permíteme disipar toda duda, todo sufrimiento, todo sentimiento que me quita la paz, Dios mío. No permitas que devuelva mal con mal, sino que pueda vencer el mal a fuerza de bien, que pueda buscarte cada instante de mi vida. Sé, Señor, que no desprecies una oración hecha con fe. Mira mi corazón arrepentido, soy Tu hijo de la tierra que clama afligido. Piedad, Señor, piedad por Tu bondad. misericordia, Señor, te pido por la sangre de Cristo, por Su dolorosa pasión, crucifixión y muerte, atiende mi clamor, ten compasión de mí y envíame Tu auxilio y Tus santas bendiciones que recibo lleno de amor y confianza en Tu nombre de Dios y Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Glória y aleluya, Señor, te alabo y te bendigo y te doy gracias. Gracias, Señor, gracias.